Música 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Los pies, los pies. La cabeza. La cabeza. La cabeza. La cabeza. La cabeza. La cabeza. Una vez más. 2, 4, 5, 4, y a 1, 2, 1. Esta es la final. Nena, la segunda vez que estás malo es limpio en el primer posto. Mírta la primera vez que tienes que estar muy bien. Ponemos la primera vez que tienes que ir a la segunda vez que tienes que estar en el segundo. Y ahora ya está en el segundo. Chien y le Lucas. La, 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 la. Ahí se paró con miाn�atori. ¡Şip! De lo mismo, que es lo que sí, lo mismo si está coorto, se debe cobrar, empieza a gastar, muy peca. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Gitar! ¡Sí, sí, sí! Y debemos que sí, debemos que sí, debemos que es posible, es posible, es posible, es posible. Otra vez, no vamos a ir con suerte. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y subimos! ¡Sí, sí, sí! ¡Y dos y volvemos! ¡Muy bien! Y continuamos bailando su...